¡Hola! Soy Carla del Amante Volador, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy he preparado un nuevo vídeo de Bullet Journal, ya casi estamos en septiembre, así que he preparado un diseño bastante simple, sencillo, jugando un poco con unas formas muy básicas de algunos colores para que puedas preparar tu diseño en unos 30-40 minutos, como mucho, el diseño de todo el mes. Como verás, he incluido como todos los meses una portada con un mini calendario y una frase, un calendario más grande con el objetivo del mes y un espacio para notas y también la weekly spread con la dadstore, que es cuando recortamos la parte superior e inferior para no tener que repetir ciertos elementos cada semana. Si te gusta el vídeo ya sabes que puedes darle like y suscribirte al canal, que es gratis, me ayudas un montón si te suscribes, ya casi somos 6.700 creo, así que tu apoyo es súper importante. Recuerda que puedes conseguir las plantillas en mi Patreon para utilizarlas como inspiración o como ayuda para tus diseños. Si tienes cualquier duda o quieres contarme qué temática vas a utilizar para septiembre, puedes dejarme un comentario aquí abajo y espero que disfrutes mucho del vídeo. Vamos con el mes de septiembre, ya casi tengo la libreta completa, os recuerdo que esta es la lettering notebook, me da para un par de meses más, este fue el mes de agosto y aquí tengo ya bocetado mi mes de septiembre. Voy a intentar que sea rápido, es una vuelta al cole pero quería hacer algo como más maduro, más adulto, más del perfil de este público. Si queréis algo más infantil tenéis la de septiembre de back to school que fue muy divertida y si queréis algo simple también tenéis la de septiembre de 2021. Así que este es el diseño de portada que he preparado, calendario y las semanas con la dadstore, por lo que esto realmente va recortado. Al final como tengo muchas cosas que hacer en septiembre he decidido que sea una semana por página. Todavía me queda para octubre incluso tal vez para octubre y noviembre, ya veremos a ver cómo lo gestiono porque tendré que estrenar bullet journal. Así que empezamos, lo más importante de este mes es la paleta de color. La paleta de color es lo principal realmente, las ilustraciones ya veréis que son muy simples, son manchas, algunas ramitas y algunas manchitas con forma. Entonces esta va a ser la paleta, colores tierra, colores beige y un toque de azul y amarillo muy muy pequeño. Entonces principalmente la paleta serán beige, naranjas, un poco de verde, negro por supuesto, principalmente serán estos. Os dejo una imagen de la paleta de color para que anotéis los colores si queréis hacerlo parecido. Y empezamos, vamos a ver cuánto tardamos en hacer el mes de septiembre y dejarlo preparado para planificar y organizarnos. Así que empezamos con el diseño de septiembre. La frase que voy a utilizar este mes es Rise and Shine y al final aunque el amarillo, el azul y el rosa es simplemente para darle un toque de color, creo que para la frase queda genial este amarillo que luego utilizaré para el sol de la otra página. Así que antes de escribir dejamos secar, no tiene que quedar perfecto, si quiero que quede perfecto puedo añadir varias capas o puedo utilizar un pincel. Y lo que voy a hacer es aprovechar el mismo color para el sol. Para los otros colores tengo que jugar un poco con la superposición y ver qué color va en cada sitio. Por ejemplo, como en este irá una rama sobre él, prefiero un color intermedio y no muy oscuro. Sobre este irán unas manchas negras, así que voy a jugar con el color claro y el color naranja que es más potente o el color naranja que es un poco más claro, lo puedo utilizar en la mancha de la izquierda. Las ilustraciones que van con línea negra, si no quiero que sean tan potentes, puedes utilizar un color claro para realizarlas, no hace falta que lo hagas con color negro. En este caso, para que la línea quede más gordita, pero no excesivamente, voy a utilizar el fudenosuke. Quiero que quede una línea irregular, así que podemos jugar con rotulador más grueso o más fino según te interese. Con este sencillo lettering o esta frase terminamos lo que sería la mitad de nuestra portada. Lo siguiente que quedará es la ilustración. Para las montañas voy a utilizar los tonos que he elegido y para el fondo utilizaré el color azul. Puedes dejarlo libre y hacer simplemente el marco o probar a pintar el exterior, como tú prefieras. Si quieres probar, puedes hacerlo primero en un papel aparte y después hacer tu diseño final, por si no acaba de convencerte. Yo voy a ir de más claro a más oscuro. Si tus colores no se diferencian mucho o si no tienes tantos como para crear una paleta de diferentes, por ejemplo, de 4 o 5 colores, lo que puedes hacer es hacer una doble capa de color, lo que oscurecerá mucho más el tono y puedes utilizar un solo color para varios tonos. En este caso he decidido dejar una separación entre color y color como parte de la ilustración. Este tipo de ilustraciones que estoy utilizando para el mes de septiembre puedes encontrarlas en plataformas como Pinterest como ilustración abstracta. En este caso, en esta parte de aquí, irá el calendario. Como el color no es demasiado oscuro, puedo escribir mi calendario sobre este color. Si el color que tú has elegido es muy oscuro, puedes dejar hueca la parte del calendario o utilizar un tono más claro para esta zona. Estos mismos colores son los que utilizaré para la palabra septiembre abreviada, que es SEPT. Haré cada letra de un color. En el caso de la palabra septiembre sí que utilizaré mi color amarillo, azul y rosa, combinándolo con un color tierra o alguno de los naranjas. Como te comentaba, voy a hacer el fondo azul sin pintar por encima del sol. Así es como va quedando mi portada. Para no añadir tantos tonos voy a retirar el tono rosa y utilizaré uno de los tonos naranjas. Todavía tengo pendiente usar el tono verde y tal vez un poco de azul. Así que como puedo improvisar un poco voy a añadir alguna mancha de color verde y azul más pequeñas aquí. Y así puedo utilizar tanto el verde como el azul en mis letras. También podemos prescindir del verde y utilizar simplemente el azul y los tonos terracota. Lo que prefiráis. Tal vez así limitamos un poquito más nuestra paleta. De esta manera queda bastante tirando otoñal pero no demasiado. Pero bueno, podemos añadir un toquecito muy pequeño de verde y mantener estos tonos. El problema es que el fondo de nosuque no es resistente al agua. Así que si paso por encima probablemente se emborrone. Voy a hacer una pequeña prueba y si no lo que tengo que hacer es ir evitando... Bueno, aguanta bastante bien. Como tampoco es una mancha muy grande, pero tener cuidado de no activar. En este lado echo verde. Voy a añadir un poco de azul, por ejemplo, en esta parte de aquí. Y un pequeño toque de naranja claro en esta zona de aquí. Lo mismo, vamos con cuidado por si... Veis, aquí se activa un poquito el color y no queremos que nos ensucie los tonos. Si no quieres que eso ocurra podemos hacer antes la mancha. También es un poco improvisar, ver dónde necesita más. Aunque tenemos el boceto, siempre puede ir cambiando. O utilizar un rotulador que sea resistente al agua. De esta manera no nos arriesgamos a que se pueda eliminar el color. Vamos con las letras. Recordad siempre el lápiz lo borramos un poquito para que no se note después en los colores claros. Si hacéis el bullet journal con vuestros peques, también es un ejercicio divertido crear diferentes estilos de letra en vuestros diseños. Es una forma de dibujar y practicar con ellos. Aquí tenemos nuestro septiembre. Si queréis le podéis dar una sombra gris o negra. Quedaría muy chulo. Creo que vamos a darle una negra solo en esta parte de aquí seguramente. Luego irá solo en colores o haremos un invertido de color. Ya que en este lado tenemos color negro, pues así añadimos un poquito de negro. Y ya tenemos nuestra portada. ¿Qué os parece? Como ya sabéis, cada mes tenéis las plantillas en mi canal de Patreon. Ahora solo falta borrar con la goma, borrar el lápiz y listo. Para el calendario voy a hacer como una superposición. Voy a coger el beige para hacer la franja sobre los días. Domingo, sábado, viernes. Y voy a usar un rotulador más finito para los días. Será un 01. Y recordamos que empezamos en jueves, no en viernes. Y ahora sí que tenemos nuestra portada completamente terminada. Con el calendario que podéis dejar reservado o hacerlo con un color más claro. Tenemos el nombre del mes, sus machichas, su frase, como hemos hecho cada mes durante todo este journal. Y empezamos con el calendario, naranja claro. Para no tener luego problemas de esperar el secado. En el nombre del mes, para no hacerlos todos iguales, que queda muy aburrido, había pensado hacerlo invertido. Es dejar, es decir, dejar las letras sin colorear y colorear sobre el exterior. Hay que tener un poquito de paciencia para hacer eso, pero bueno, tampoco es muy difícil. Vamos a darle un poco más de protagonismo a los colores que antes han tenido un poquito menos. Simplemente haciendo alguna mancha un poquito más grande. Esta será de color azul. Esta será el terracota. Y este será uno de los beige. Y este el otro beige. El último que haremos será el nombre del mes. Porque, como os digo, es el más complejo. Esta mancha la cortaré aquí. Para que no molesten mi calendario. Y lo mismo haremos con estos. Aquí sí que podemos superponer los colores. Es decir, que se tapen unos a otros y cree como un nuevo color. Vamos a empezar. Como aquí irá el terracota fuerte, vamos a hacerlo aquí, que estará más lejos. Aquí haremos, por ejemplo, un beige, el oscuro, para que se note un poco la superposición. Si hace falta esperarlo, que se quede un poquito. Aquí está la mezcla del color. Luego continuaré, por ejemplo, con el ocre. Que no he hecho ninguna mancha ocre. Así que esta que es bastante grande. Se verá. Y ahí se transparenta un poquito el beige. Y la última mancha será azul. Voy a esperar un poquito a que seque. Voy a hacer la mancha beige clara que va aquí arriba. Y esta, si no quiero que se mezcle, lo que hago es parar aquí y contornear. Y si quiero que se mezcle, pues pinto por encima. Vamos con el dibujo negro. Haremos una ramita sencilla, como hemos hecho en la portada. Muy simple. Y muy rápido. Vamos con esta especie de arcoiris de líneas. Empezaremos con líneas más finas. Y luego más fresas. Y vamos con la última de esta decoración. Si se os mancha la punta, solo tenéis que pintar sobre un papel limpio y ya está. Para lo que es el calendario. Mientras todo seca y vamos añadiendo alguna pequeña ramita, luego también por aquí. Voy a utilizar mi fudenosuke. Y el calendario solo haré las líneas horizontales de manera individual. Entonces, esta será una. Como tengo que tener en cuenta que aquí no están el inicio de semana, pero sí están los días, debo hacerla también. Para el fin de semana podéis utilizar otro color o, por ejemplo, hacer las líneas más finas. Para no tener que depender de la presión, vamos a utilizar un micrón para las líneas horizontales. Para los días de la semana utilizaré el fudenosuke, que es un color mucho más visible. Voy a poner cada día en esta esquina. El mes no empieza, el viernes empieza el jueves. Les voy a enseñar un truquito para disimular estos pequeños errores muy fácil. Voy a corregir solo esto. Así que nos faltan unas líneas aquí. Podemos escribir sobre estos colores porque no son colores oscuros, no hay ningún problema. Y cómo solucionar pequeños errores así. Para mí lo más fácil es utilizar algún tipo de típex. Estos no necesitan ni secar ni nada, simplemente lo aplicas y puedes escribir con el rotulador. Hay rotuladores con los que escribirás mejor sobre esto y otros peor. Así que haz alguna prueba y asegúrate que funciona. Lo importante es que seque bien. Solo nos queda para terminar notas el nombre del mes. Y en este espacio de aquí arriba podemos incluir el objetivo del mes. Y para las notas lo que voy a hacer son líneas con el beige más claro, que es este de aquí. Para el mes lo que haré será escribir la letra. No tiene por qué ser exactamente igual que la de la portada. Simplemente marcamos y entonces lo que voy a hacer es como reservar. Voy a dejar hueco toda la parte que es de la letra. Es un poco delicada porque son letras muy grandes. Cuanto más grande sea la letra, pues más fácil. Así que vamos a intentar respetar lo que se pueda. Y a ver qué tal queda. Lo que sobresale por fuera irá del mismo color que la mancha. Y lo que son las letras, luego borraremos el lápiz y se quedarán del color del papel. Voy con los días del mes. Voy a intentarlo hacer sencillo, pero bonito. Y vamos con la weekly spread. Recuerda que puedes conseguir las plantillas de cada mes en mi Patreon. Te dejo el link abajo en la descripción para que puedas hacerte Patreon y disfrutar del todo el contenido exclusivo que he preparado. Para la weekly spread sí que voy a utilizar el tono beige para crear unas cajas en las que irá la información. Si queréis darle un toque más colorido podéis utilizar cualquier color que os guste. Para las cajas simplemente crearé una línea horizontal y un marco. He creado ocho cajas en las que podemos utilizar siete para los días de la semana y una para las notas semanales o las tareas importantes. Para las letras haré letras muy sencillas y los números un poquito más visibles. Para el listado utilizaré el color azul para darle un poquito de toque de color. Para el calendario utilizaré el beige y como en la portada utilizaré un micrón pequeñito. Voy a hacer primero la manchita y vamos a recortar y a dejar las pestañas que necesitemos. Empezaremos por la primera que va fija y las siguientes sí que van recortadas. Repetiremos lo mismo en las siguientes semanas. Ya he recortado todas las semanas. Esta será la cuarta y aquí termina la quinta y otra cosita especial que a ver si puedo grabar en los próximos días y enseñárosla. Así que este era mi diseño. Vamos a ver aquí tendremos las to do list que las podemos hacer de diferentes colores. Esta es azul, puede ser amarilla, puede ser naranja, como queráis. Así que este era el diseño. Para seguir un poco con la temática creo que voy a utilizar el verde como mancha decorativa este con una manchita clarita y esto será simplemente una línea que remarque que puede ser de color negro. También podemos añadir un poquito de decoración negra por aquí o incluso ya sabéis que podéis añadir dibujos en vuestras semanas. Pero mira, creo que voy a decantarme por el amarillo para que no sea tan pesado. La mancha puede salir de arriba o simplemente estar aquí. Esta mancha es para la canción del mes así que voy a ir pensando cuál es la canción del mes. Voy a hacerlo un poquito más gordito para que quepa bien. Y vamos con la siguiente mancha que es el beige oscuro y una manchita verde también junto a la amarilla. Aquí podemos añadir notas o el objetivo en este caso como ya lo tenemos en el calendario el objetivo del mes pues voy a poner que son simplemente notas y aquí tenemos la canción que voy a preparar la playlist y ahora os digo canción elegido para este mes. Vale, esta canción la he utilizado y me ha dado algunos problemas en Instagram pero bueno, me gusta mucho. Es que la voy a escribir aquí en esta parte es As It Was de Harry Styles. Está muy guay pero Instagram no me deja utilizarla así que os recomiendo os dejaré aquí abajo el link para que la escuchéis si no la habéis oído ya que seguro que sí y me decís qué os parece o qué canción elegiríais o vais a elegir vosotros para vuestro mes de septiembre. Además es una canción así muy muy motivadora. Pues ya tengo mi diseño de septiembre vamos a verlo en su totalidad ahora solo me falta replicar estas páginas esta semana en las siguientes semanas y terminar lo que es mi tab mi solapa, ¿vale? mi pestaña. Voy a utilizar el marroncito para este y cada semana será de un color. yo lo que hago es pintarlo sin salirme y luego se recorta y con esto termino mi diseño ha sido un diseño súper rápido como podéis ver lo podéis hacer más sencillo aún más complejo como más os apetezca. Esta parte como más redondita y lo mismo por aquí. Y así ha quedado mi mes de septiembre ya preparado para productividad a tope con compañía incluida. Espero que hayáis disfrutado mucho del diseño y estoy deseando ver cómo lo ponéis en práctica con vuestras versiones utilizando el mío de referencia como queráis. Ya sabéis que como cada mes tenéis las plantillas disponibles en mi Patreon así que os animo a que os hagáis Patreon si así también me ayudáis un poco en mi trabajo. También contaros que septiembre recibiréis newsletters si estáis suscritos sino también os dejo el link aquí abajo porque se vienen muchos proyectos guays que no os podéis perder. ¡A la cual! ¡A la cual! ¡Tú! ¡A la cual! ¡A la cual! ¡A la cual! Espero que hayas disfrutado del diseño de septiembre Ya has visto que es un diseño bastante sencillo Es una vuelta a las rutinas Muy simple Que puedes hacer en un momento Puedes utilizar esta inspiración también para otras decoraciones Si te ha gustado el vídeo Recuerda que puedes darle like Y no olvides suscribirte al canal Para no perderte ninguno de los próximos vídeos que iré subiendo Así que te dejo preparando tu bullet journal Y recuerda que puedes utilizar el hashtag BulletJournalEAV Para compartir tus diseños y que pueda verlos Nos vemos en el próximo vídeo